La inspiración de corazones de esa incomparable, ella es Karina Díaz, gracias a la empresa La inspiración de la creatividad, corporación, el recito Una manito arriba, otra manito arriba, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita Búpete mami, canta, canta Karina El hombre que yo amo es obvio inteligente, no lo teme a nada, me alegra la vida El hombre que yo amo es obvio inteligente, no lo teme a nada, me alegra la vida Cuando él me ama no estremece todo, no lo teme a nada, el hombre que yo amo Cuando él me ama no estremece todo, es mi loco amante, el hombre que yo amo El hombre que yo amo es obvio inteligente, es su obra que Narauchuki viesca con amor Una composición del puño y lengua de nuestro compañero Narauchuki Y gracias a la corporación del recital Una manito arriba, otra manito arriba El hombre que yo amo es obvio inteligente, no lo teme a nada, me alegra la vida El hombre que yo amo es obvio inteligente, no lo teme a nada, me alegra la vida Cuando él me ama no estremece todo, no lo teme a nada, el hombre que yo amo Cuando él me ama cuando él me ama no estremece todo, es mi loco amante, el hombre que yo amo Cariño Díaz, coño El hombre que tengo alegra mi vida, a él yo lo quiero, a él yo lo amo El hombre que tengo alegra mi vida, a él yo lo quiero, a él yo lo amo Ay, 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 de la nación con cariño Para todos los amores prohibidos, así como tú, sí, tú, tú ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres sinceras en el amor Arriba las manitos, arriba las manitos Eso, 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 eso Como en tu tierra, como en tu tierra Ay, 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 ay ¿Dónde están los varones? ¡Gira las manos! ¡Arriba! Las mujeres ¡Arriba! ¡Conocero Manachela! ¡Toditito! ¡Para ti!